Ile, Ile, oh Ile Negué perro, amanan perro Negué mono, barra mono Oh, 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 ah La timba no es como ayer Amanan cere, amanan cere Manacan cumbia como india vacua Chichihuahua, Imbaloye Negué perro, amanan perro Ay, Dios, Dios, Dios Imbaloye, Imbaloye Ahí viene la locomotora, mamá De la estación termina por Dios Viene cacadita de caña La molienda va a empezar Si no tiene swing No vaya a la rumba Si no tiene swing No vaya a la rumba No vaya a la rumba No vaya a la rumba Embale, 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 ya, ya Cuando embale, embale, vale Oh ya ya, vamos a gozar, vamos a rubiar Oh ya ya, embalen, embalen Oh ya ya, vamos a gozar, vamos a rubiar Oh ya ya, embalen, embalen Oh ya ya, vamos a rubiar, vamos a bailar Oh ya ya, embalen, embalen Oh ya ya, vamos a gozar, vamos a rubiar Oh ya ya, embalen, embalen Chichi guagua, chichi guagua, ya ya Oh ya ya, vamos a rubiar, vamos a gozar Oh ya ya, embalen, embalen Oh ya ya, embalen, embalen Y pa' noche, y pa' noche, y pa' noche ya ya Oh ya, ya vamos a rubiar, vamos a gozar ¿Qué dale, qué dale? ¿Qué dale? ¡Qué male, male! ¡Qué male, male, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Qué male, male! ¡Qué male, male, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Qué male, male!